Claro que en tus ojos Que la pena Va mirando tu enfermo Corazón Yo no sé Por qué soy yo Si eres duro Yo no sé Por qué sufres Sin razón Toda tu alma estagera De tristeza Nadie en la vida a ti Te comprendió Con el tiempo Se le pierde Tu belleza Con algo que se fue Y no volvió Con el tiempo De tristeza Y no volvió Y no volvió Y no volvió La cadena La cadena Con las fuerzas De mi alma Te amaré Y no volvió Y no volvió Y no volvió Te amaré Y no volvió que queda el papel después de todo parece que esa es tu forma de ser y yo confiaba cegamente en la fiebre de tus besos mentiste serenamente y el llenón callado por eso te ha dado ese quicio de tu piel que ya los puedes desprender soy lo prohibido soy esa fiebre de tu ser que te domina sin creer soy lo prohibido soy esa noche de placer la gran entrega sin papel soy tu castigo porque en tu falsa intimidad en cada abrazo que me da sueñas sueñas conmigo soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor soy no soy mi voz soy la aventura de mi voz para ayudarte a continuar con tu camino soy ese beso que se da sin que se pueda comentar soy esa noche que jamás fuera de aquí pronunciarás soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad soy lo prohibido soy lo prohibido en cada paso me siento solitario cada momento que estoy viviendo a diario me estoy muriendo amor porque lo extraño lo extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes con todos tus alboles por lo que quieras no sé pero te extraño que no te di que pudiera en tus manos poder que aunque quise robarme la luz para ti no pudo ser hoy me pides tú las estrellas y el sol no soy un Dios así como soy yo te ofrezco mi amor no tengo más pídeme lo que yo pueda darte no me importa entregarme a ti sin condición dime ¿Quién? 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 conoció el dolor que causó tu mentira en el duelo bajo no tienes medida tú no sabes amar solo busca dar la tristeza vencida ¿Quién? 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 si lo fui yo conoció en tu vida no hay respeto a la voz aburrida de lo mucho que he pasado de la gente que he encontrado de la envidia y las mentiras aburrida de no encontrar un aliciente para alegrar este día aburrida de la casa y la cocina del trabajo y la escina y hasta el mismo marido aburrida me miró mientras me baño que me están pasando los años y tanto tanto que me he perdido aburrida me voy de nuevo a la cama para despertar mañana seguramente seguramente aburrida nos nos liberes de amores diferentes y entonces nos callemos frente a frente a los labios ausentes de pecado voltearse con el pensamiento aburrida el más puro de todos los amores y vamos para siempre si un beso de ese amor que está libre de pecado yo 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 que no soy culparle de tu pena en tu calvario triste sur como el latino que rompa la madera con las fuerzas de tu alma te amaré sin tu amaciones est tu ad tomando el Gracias.